¡Tú, guerrero de un pueblo entero, que ante todo eres hermano de aquel que viste con la razón, la razón que hace a uno más libre en un mundo firme en la incomprensión. Hoy no hay que celebrarlo, este mundo sabe amargo, y es que le dieron patrón dos, y pocos fueron los que entendieron, y pocos fueron los que vieron. Por donde sale el sol, donde calienta el sol, y quiero que me digas dónde estás en el lugar, donde el amor, donde el amor. Va muriendo de risa, la tierra, la tierra que pisas, es que tu juego va de dinero, sin tener en cuenta que es lo primero. Vayan pasando, señores, señoras, que este es un cuento que nunca perdona, porque eso siente, si vive y presiente, que muchos siguen solo una corriente, solo una corriente. Quiero que me digas dónde estás en el lugar, donde el amor, donde calienta el sol. Si el miedo te atrapa y te obliga a verlo todo tan real, piensa en lo que pasa, dibujan tu mente en mi casa y juntos vamos a gritar, oh no. Si entras de lleno en el círculo, lo vas a notar, como calienta el sol, donde calienta el sol. Quiero que me digas dónde estás en el lugar, donde el amor, donde calienta el sol. Quiero que se entera el mundo entero, que tu calor es lo que quiero, para ser mejor. Y quiero que se entera el mundo entero, que tu calor es lo que quiero, para ser mejor. Que esto llega hermano, esto viene hermano, esto llega solamente mi hermano. Que si, que si, que si, que no, ¿quién te va a llevar? Y es que mi gato está encerrado y quiere salirse pa' vacilar. ¿Quién le va a dejar? ¿Quién le va a dejar? Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé.